La policía de St. Louis ha identificado al oficial que disparó contra un joven afroamericano en Ferguson, Missouri, generando airadas protestas. También dio a conocer que la víctima Michael Brown y un amigo suyo habrían robado una caja de tabacos temprano ese día y las autoridades ya lo estaban buscando cuando se enfrentó al oficial que le disparó. El agente Darren Wilson fue quien disparó contra el joven afroamericano Michael Brown en Ferguson, Missouri. Wilson lleva seis años en el cuerpo de policía y no tiene ningún expediente disciplinario anterior, según revelaron las autoridades locales. La muerte de Brown ocurrida el sábado pasado desató una serie de intensas protestas y enfrentamientos con la policía en la comunidad. La situación se tornó tan grave que incluso el presidente Obama hizo un llamado a la calma criticando tanto los saqueos como el uso excesivo de la fuerza policial. Estamos profundamente preocupados por la violencia, señaló Obama ante la prensa en medio de sus vacaciones. Nuestro propósito ahora es que se mantenga la seguridad ciudadana sin que ello infrinja su derecho de expresarse. No está claro si han sido presentados cargos formales contra la oficina de Darren Wilson. El oficial ha estado bajo licencia administrativa pagada. El fiscal general Eric Holder aseguró que el Departamento de Justicia realizará una investigación independiente sobre la muerte de Brown. Bueno, este que verán a continuación es parte del video de vigilancia captado por las cámaras de la tienda donde presuntamente ocurrió el robo de los tabacos. Ahí se ve pues parte de este atraco en proceso. Más tarde ocurrió lo que ocurrió. El oficial involucrado en el tiroteo dice que confrontó a Brown y a su amigo que intentaron quitarle el arma en un forcejeo sobre el autopatrullero. La familia del joven dice por su parte que la gente le ordenó a Brown que saliera del medio de la calle y le disparó a pesar de que iba desarmado.